Hola, bienvenidos a una serie de vídeos en los que te vamos a explicar paso por paso en qué consiste el proyecto Ración. En el paso número 1, lo primero que debes saber es que la dieta por raciones no pretende ser una dieta saludable, ya que ello va a depender de los alimentos que tu hija es que la componga. Lo que sí pretende es que conozcas la cantidad de hidratos de carbono que debes consumir a lo largo del día y que los distribuyas a modo de raciones de la forma que mejor se adapte a tus necesidades. Estos hidratos de carbono son los macronutrientes que van a aportar energía a nuestro organismo y le van a permitir realizar las funciones vitales. Por ello es muy importante que los consumamos en la cantidad necesaria. Estos hidratos de carbono los vamos a poder dividir en dos grupos. Aquellos que hagamos simples y que podemos encontrar en alimentos como la leche, la fruta o aquellos menos recomendables como el chocolate, los cereales del desayuno, la bollería, las galletas. Y que nos van a provocar un pico de glucemia más brusco y que también va a bajar de forma muy rápida. Y también vamos a encontrar los hidratos de carbono complejos o también llamados lentos, que son aquellos que se absorben más lentamente por parte del organismo y que por lo tanto el pico de glucemia va a ser menos pronunciado y que se va a mantener durante más tiempo, haciendo que nuestra glucemia se mantenga más estable. Por ello es importante que si vamos a consumir alimentos que contengan hidratos de carbono rápidos, lo hagamos en conjunto con los que tengan hidratos de carbono lentos o aquellos alimentos que tengan grasa, proteína o fibra para ralentizar esta subida de la glucemia. Lo más importante que debes saber en este paso es que una ración de hidratos de carbono son 10 gramos de hidratos de carbono y un gramo de hidratos de carbono nos va a aportar 4 kilocalorías. Por lo tanto, cada ración de hidratos de carbono tendrá 40 kilocalorías. Razona muy bien este paso y cuando estés preparado pasa al siguiente vídeo.